Todos listos en The Alan Jerkin, la partida no demora. Se dio la partida en The Alan Jerkin, es bastante nivelada por la parte exterior del Creek Hostel. Saltó en la punta, por dentro pasando Chancellora. Va desarrollando gran velocidad en los rieles, Chancellora. Se va el comando por medio cuerpo, Carl Paula. Va avanzando hacia la segunda posición, tercero por fuera va quedando Mind Controller. Va quedando tercero, de cuarto adentro. Mira avanzando Troy Labor, va avanzando hacia la cuarta posición, de quinto. Se va colocando Big Ed, va avanzando por el medio de Big Ed, avanzando al quinto lugar, de sexto. Ha quedado Borracho, en el séptimo lugar está quedando por el medio Roy Stone. Pasando por los 700 metros, en el octavo lugar está quedando Hawkeye Hostel, en el último lugar. Se ha quedado Nitroda, ha quedado en la última posición, acercándose a los 450 metros. Chancellora mantiene la punta por cuerpo y medio, segundo está corriendo Carl Paula. Exigido en la segunda posición, tercero viene avanzando de Big Ed. Entró Chancellora, la recta final con Jaramillo. Mantiene la punta con Emicel Jaramillo. Dos cuerpos adelante, Carl Paula. Está segundo Chancellora, demostrando porque es un gran ejemplar de tres años de edad. Ha dominado el comando por cuatro cuerpos, está en los 150. Mantiene el comando por cuatro cuerpos. Chancellora que está adelante. De atrás se está avanzando. My Control, Chancellora que adelante. My Control y por fuera llegando a la meta. Final estresísimo. Muy, muy estresísimo. Este final de la séptima carrera del programa. Cayeron en pandilla el ejemplar a Chancellora en esta oportunidad. El ejemplar Roy Stone. Cayeron en pandilla el ejemplar. Cayeron en pandilla el ejemplar. Cayeron en pandilla el ejemplar.